Lo que, no sé, pasaron en clase. Ah, bueno. Pero el profesor lo mandó a leer el libro. Así que tienen que estudiar del libro. Es el viejo concepto, ¿ya? Caído un poco en desuso en esta época. Sí, tienen que estudiar del libro. Entonces, lo bueno que tiene el libro, que precisamente hace preguntas respecto a eso, ¿ya? Entonces, ahora voy a revisar así rápidamente los tópicos que entran. Uy, se me perdió el teléfono. Ya, ahí está. Los tópicos que entran de las clases en los cuales nos van a enfocar principalmente. Entonces, en el caso de la clase de evolución biológica, lo más importante de acá es fijarse en el tema de los mecanismos, ¿ya? Como dice este diapo. Y básicamente tomamos gran parte de la clase en describir cada uno de los mecanismos que puede dar origen al fenómeno que llamamos evolución. Ya, recordemos que denominamos, vamos a retroceder un poco, evolución es la descendencia con modificación. O sea, el fenómeno que tenemos una descendencia que es distinto a las generaciones anteriores, ese fenómeno requiere un mecanismo. Y el mecanismo que explica el surgimiento de esa descendencia con modificación es el, la evolución, el cambio evolutivo. Y las, y los componentes que forman parte de esto, que dan cuenta de eso, son cuatro. Hablamos de las mutaciones, las migraciones, la deriva genética y la selección natural. ¿Ya? Entonces lo importante es saber en qué consiste cada uno de esos mecanismos. ¿Ya? Entonces lo definimos en clase y también vimos que esta es la mirada, digamos, poblacional o visto así a nivel macro. Pero uno también puede aplicar esto al nivel de la microevolución. Es decir, a lo que pasa a la pequeña escala, inclusive de los genes. ¿Ya? Y en la microevolución, a ver, voy a saltar acá, también podemos hablar de estos cuatro mecanismos en que precisamente en el aspecto de la migración, ahora nos fijamos en lo que se llama el flujo génico. Es decir, en los genes que se mueven con los individuos, o sea, bueno, los individuos son genes, y que van a cambiar la composición de una población. Y también podemos decir que hay una deriva genética y una selección natural como mecanismos que dan cuenta de esta solidaridad diferenciada. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que hay que tener claro es la consecuencia que tiene cada uno de estos mecanismos para dar cuenta del fenómeno que queremos explicar que esta presencia de descendientes que son distintos a las generaciones anteriores. ¿Ya? Y en la clase está explicado esto, que viene de una clase a su vez de evolución, que están explicados cada uno de los mecanismos, ¿ya? Así que es importante para el tema de la prueba que ustedes sepan explicar cada uno de estos mecanismos y cómo contribuyen a esta sobrevida diferencial, perdón, no sobrevida diferencial, esta diversidad de esta descendencia, que en el caso particular está de este ejercicio, de esta clase, está mostrado como un ejemplo de poblaciones carabajos, pero que se puede aplicar a cualquier población, ¿ya? Sometida a estos mecanismos de evolución. Básicamente eso es lo que es la clase de evolución. ¿Ya? Y en la clase de ecología, vuelvo a insistir, es importante leerse el capítulo y contestar las preguntas que salen ahí. Y en la clase yo simplemente introduje estas dos miradas que hay acerca de cómo entender la ecología, ¿ya? Y cómo son las explicaciones en la ecología. Y hay como dos cosas súper importantes que no las podemos despegar de la ecología. Y uno que son la explicación histórica, ¿ya? Porque los cambios geológicos tienen que ver mucho con cómo explicar las poblaciones que están presentes en un lugar determinado y en una circunstancia determinada por su historia evolutiva. En el caso, por ejemplo, de Chile, que está aquí, en el caso de Chile, nosotros comentamos en la clase que mucha distribución de las poblaciones naturales que hay en Chile tienen que ver con eventos importantes como las de la última glaciación. La última glaciación hizo que los hielos que estaban en el sur subieran hasta la altura de aquí. Aquí yo me estoy imaginando que ese puntito ahí, eso es Chiloé, ¿ya? En esta zona que hay por acá. Y eso hizo que todas las poblaciones se desplazaran más hacia el norte. Por eso es que podemos explicar patrones hoy por hoy de vegetaciones que son propias del sur de Chile. Por ejemplo, estos restos de selva valdiviana que conforman unos bosques relictos que hay en la zona de Pichidangui, en la zona de Pichidangui, hay en la zona de Zapallar también, y hay en el otro que es más conocido, el bosque llamado relicto de Fray Jorge, que son bosques que se mantienen, que son de tipo valdiviano, y que se mantienen ahí gracias a la humedad presente en esos lugares que no están presentes en el resto de Chile, fuera de esos pequeños lugarcillos. Y eso es producto de la historia que ha tenido la geografía y los cambios climáticos en nuestro país. Y los otros son los mecanismos propios que explican por qué están presentes digamos la población en el tiempo actual. Y una cosa que, bueno, ya lo mencioné, en las poblaciones del norte de Chile, de bosque tipo valdiviano que hay en Fray Jorge, se mantienen gracias, por ejemplo, al efecto que se llama sombra de lluvia, que es que la humedad que viaja del Pacífico choca con esa elevación a las llamadas montañas y eso genera una condensación y eso nutre con humedad esas poblaciones vegetales. Y lo mismo pasa para el caso de esta diapo que es la población de Araucaria en el sur de Chile. Entonces tenemos por un lado que la explicación de ecología, de por qué están los organismos ahí y en la abundancia que están ahí, tienen que ver con la historia y tienen que ver con ciertos mecanismos que van a explicar su distribución local. En este caso hablamos exclusivamente de mecanismos que tienen que ver con la humedad. Y nosotros revisamos en la clase que hay algunos términos que se relacionan con la ecología, pero que no son los términos que uno trabaja en la ciencia ecológica, previamente tal. Sino que en la ciencia ecológica hablamos de otros términos. Y hablamos de los ecosistemas, hablamos que es esta unión de comunidades más ambiente abiótico interactuando, hablamos de las comunidades, de estos grupos de poblaciones de distintos individuos que están presentes en un lugar y que interactúan en un ecosistema en particular. Hablamos de las especies que representan un grupo particular de organismos, hablamos mucho de los pingüinos, hablamos de las poblaciones que son grupos de organismos que viven de una misma especie que viven en un cierto lugar, en un cierto hábitat, y por supuesto el concepto de hábitat. Y hablamos, por ejemplo, de las mariposas, de la puya, que están asociadas a estas poblaciones de vegetales que son particulares, entonces están presentes en cierto hábitat en particular. Y también hablamos dentro de un ecosistema hay ciertas relaciones entre los organismos, ahí tenemos organismos que son predadores y presas, herbívoros, parásitos y hospederos, y hay interacciones que son importantes para la ecología como el mutualismo, que es una especie que se beneficia entre sí, y la que llamamos competencia. Y esos fueron los pocos, digamos, conceptos ecológicos que alcanzamos a repasar con relativa profundidad en una clase. Y la otra clase que vimos fue esta de cambio climático global, ya, que estaba sazonado por las noticias que estamos viviendo en el último instante acerca del reporte del panel de expertos internacional sobre el cambio climático, que muestro, hablamos largamente de este gráfico, lo que quiere decir que las emisiones de CO2 han generado un aumento de la temperatura, esto es un gráfico del tiempo versus la temperatura promedio global, ya. No estoy seguro cuál es exactamente la metodología para obtener la temperatura promedio global, pero me imagino que es con contribuciones de datos de distintos países, ya, en las distintas latitudes en que debe medirse, y lo que básicamente ha mostrado que algo que estaba muy presente en los acuerdos de París, que era tratar de no sobrepasar el límite de la temperatura media global de 1,5 grados, es algo que va a ser un poco inimitable, dado que para poder reducir el llegar a ese límite las medidas aunque sean extremas, no van a poder reducir eso, ya, o sea, y es lo que representa estas dos partes del gráfico, ya, que dice que una reducción rápida del CO2 que está en color azul, que son esto que va aquí, este azul de aquí y este azul por acá, no va a ser suficiente para poder reducir y no llegar a ese límite y bajo ningún, digamos, de los escenarios previstos, o sea, vamos a llegar a ese límite y ese límite ha sido estudiado en modelos teóricos, que quiere decir que ciertas cosas, eventos que van a empezar a ocurrir se van a extremar. Ustedes como son jóvenes, seguramente ya, o sea, no lo vivieron en realidad, que en este país lluvía copiosamente en invierno y eso ya, ustedes ya lo viven como una cosa natural, la escasez de lluvias, ya, ustedes nunca han vivido en un periodo, a menos que vengan ustedes del extremo del sur de Chile, digamos, pero en la zona central era normal los inviernos lluviosos, ya, que llovía por lo menos cada dos semanas había una lluvia de un par de días, ya, ese era como lo normal, por ponerlo en algunos parámetros conocidos por ustedes, pero eso cada vez es menos frecuente y lo que no está, no está muy claro, pero ya lo hemos vivido, es el aumento de ocurrencia de eventos extremos y eso ustedes ya en su periodo de vida ya lo han vivido, ya, eventos extremos, eventos extremos de lluvias, ya, por ejemplo, y que antes esas cosas no ocurrían, por ejemplo, hablamos de dos casos, uno en el caso del sur, a la altura de Concepción o ahora en la zona de Ñuble, hace un par de años hubo eventos de tornados, cosa que era, ocurría con cierta frecuencia a nivel del océano, pero a nivel continental casi había como un registro que había pasado en la década del 60 de eso, y hubo hace un par de años varios eventos seguidos de eso. Otra cosa es lo que ha pasado y eso lo hemos vivido aquí, tanto en Santiago como en el norte, eventos de lluvia copiosa y que ha producido aluviones catastróficos, ya, el más reciente que fue producto de otros fenómenos que tampoco no conocíamos mucho que se llaman los ríos atmosféricos, ya, estábamos acostumbrados a recibir lo que se llaman frentes de mal tiempo provenientes de la zona antártica, subantártica, cargados de humedad hacia la zona central. Pero, últimamente han surgido otro tipo de eventos que, de hecho, yo nunca lo había escuchado que se llaman los ríos atmosféricos, que es una inyección de humedad proveniendo de latitudes más subtropicales y que llega directamente y produce una gran precipitación. Y eso fue lo que pasó ahora, si no me equivoco, fue en febrero, marzo, en el cajón del Maipo. Bueno, en varias partes aquí de la zona central pasó, pero ahí donde hubo grandes problemas que hubieron grandes aluviones en esa zona que llovió mucho en menos de un día. Entonces, ese es el problema fundamental de lo que tenemos con el cambio climático, que este límite del 1,5 grados en que los modelos predecían que iban a haber grande impacto, ahora vamos a llegar a eso y lo vamos a sobrepasar seguramente si no tomamos las medidas. Apropiadas que básicamente es las medidas de reducir la emisión de CO2. ¿Y por qué? Porque la emisión de CO2 tiene directa relación con el aumento de la temperatura global como muestra este gráfico que hay acá. Juan Martín tiene una pregunta. Profe, una consulta. En las tormentas, cuando las tormentas son como tormentas eléctricas, eso ocurre porque hay diferencias de cargas. O sea, tengo algo muy positivo y algo muy negativo. ¿Es por eso? Bueno, es el mecanismo por el cual surgen los llamados rayos y la luz de los rayos que son los relámpagos. Pero ¿cómo se establece eso? La explicación es bastante simple. Lo que suele pasar que eso primero que nada ocurre en un tipo particular de nube. Nubes que se llaman los cúmulos o también se llaman los cúmulos nimbus, que es un tipo de nube de tormenta que tiene la particularidad que es una nube que es muy alta, o sea, abarca varios kilómetros y se forma a partir de una corriente cargada de humedad y de una temperatura un poco más alta que asciende rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa columna de humedad que asciende rápidamente hacia la atmósfera llega a zonas de la atmósfera que está muy fría y el agua rápidamente se congela. ¿Ya? Y esa agua que se congela se transforma en el famoso granizo. Y el granizo cuando precipita rápidamente, porque es más pesado que las partículas de agua digamos líquida, cuando cae eso genera roce con la atmósfera y eso genera electricidad estática. Y esa electricidad estática carga las nubes con una carga lo mismo que cuando ustedes toman una se sacan un chaleco en un día seco ¿Ya? Y se generan chispas en la misma situación que pasa con estas nubes. Eso es distinto la gente que proviene de países tropicales eso lo conoce muy bien porque son fenómenos locales. ¿Ya? Y esos fenómenos locales habitualmente esas condiciones no las teníamos en Chile con mucha frecuencia eran raras las tormentas eléctricas. Sí ocurrían en periodos que era común obtenerlas donde había grandes diferencias de temperatura por ejemplo en la primavera o el otoño. Las tormentas eléctricas eran comunes aquí en Chile. Lo que no son comunes son estos eventos de tormentas eléctricas en pleno verano ¿Ya? Que ocurren por esta evaporación masiva masiva perdón y congelamiento rápido y que genera el granizo y esta carga de las nubes por electricidad estática. Así que efectivamente el mecanismo tiene que ver con carga eléctrica pero lo que genera lo que carga las nubes con esa carga eléctrica es el movimiento de estas partículas sólidas que son el granizo. ¿Ya? Y bueno ¿Por qué es tan importante el tema del CO2? Hoy día como al profesor le gusta Twitter hoy día tuve un interesante intercambio por Twitter ¿Ya? Con alguien que dijo respecto estaba dando su opinión acerca de los trenes ¿Ya? Se escribió en Twitter dijo que deberíamos tener en la nueva constitución que se apoye el tener un tren nacional y que se yo ¿Ya? Ok y que se desarrolle la industria local de los trenes lo cual digamos hace mucho sentido para un país tan largo como este de hecho Chile tuvo alguna vez tren desde el Arica hasta Puerto Montt ¿Ya? Entonces su argumento era de que yo le decía claro entonces sí súper bueno eso pero que ojalá sea un tren con baja huella de carbono ¿Ya? Y él me dijo sí pero el tren en Europa por ejemplo tiene muy bajo impacto porque tiene unas emisiones de CO2 muy bajas entonces aquí hay un concepto de aquí el mal entendimiento de un concepto una cosa es la huella de carbono y otra son las emisiones ciertamente un tren eléctrico emite mucho menos CO2 que un auto de combustión interna con combustibles fósiles ¿Ya? Pero otra cosa es la huella de carbono y aquí y aquí hay una un buen ejercicio mental que podemos hacer ¿Ya? Imaginemos dos situaciones tenemos un un auto que funciona a leña ¿Ya? Pero profesor ¿Cómo es eso? Ah bueno como un auto antiguo a vapor y tenía una caldera de leña ya tenemos un auto que funciona a leña y tenemos este otro auto que funciona a mencina y es súper ultracatalítico ¿Ya? ¿Cuál de estos dos autos creen ustedes me pueden opinar verbalmente por el chart que creen que tiene la mayor huella de carbono? Es la combustión externa ¿Esto te puede ayudar? ¿El que funciona a leña o el que funciona con benzina benzina catalítico? Exactamente Dependiente de lo que la combustión que el país se come y siempre está el hecho de la huella de carbono que trae desde el transporte desde la extensión del petróleo que hace el proceso al vehículo va generando ese proceso asociado de acumulación del carbono por ejemplo el petróleo con el transporte marítimo para traerlo a Chile el mismo proceso que se trae un carbón en un camión para llevarlo a otro a una bencinera y así sucesivamente todos esos carbón que se va emitiendo se va acumulando y va ampliando su huella de carbono que en sí es menor a lo que es la la emisión propiamente tal pero siguen en el concepto de acumulación de huella de carbono es muy amplio por los procesos que se realizan en el traslado transporte principalmente desde a otro lugar donde se obtiene ya aquí el compañero pone énfasis en una cosa está la respuesta está un 90% cierta le falta una cosita si tuviéramos un auto que funcionaba solamente con leña por ejemplo su huella de carbono no solamente es muy baja sería prácticamente cero ¿por qué? porque ¿qué es lo que mide la huella de carbono? como decía el compañero lo que lo que mide la huella de carbono no solamente la emisión que está produciendo en este caso el medio de transporte que yo estoy ejemplificando sino todo el proceso de producción que está detrás de eso que está desde la fabricación de las partes metálicas hasta el transporte del combustible donde él se va a recargar combustible etcétera todo eso va acumulando huella de carbono por ejemplo uno va al supermercado y compra lechuga y uno pensaría que la humilde lechuga no tiene huella de carbono pero sí tiene mucha huella de carbono porque no es lechuga que se haya cultivado ahí en el supermercado sino que el lechuga que fue un camión al campo tal vez muy lejos de Santiago lo cargó después lo llevó a la vega donde hubo otro traspaso de a clientes que fueron en sus respectivos autos a comprar esa lechuga para que finalmente que llegue al supermercado o sea hubieron muchas etapas de emisiones en cambio en el auto que funciona hipotéticamente a leña es distinto porque la leña es materia orgánica que para constituirse como tal es decir para hacer árbol tuvo que retirar carbono de la atmósfera ya para constituir materia orgánica vegetal y básicamente al nosotros quemarlo de nuevo y sacar energía química de eso estamos devolviendo un CO2 que ya antes habíamos retirado entonces en el balance o sea no es 100% pero en el balance de huella de carbono es mucho más mucho mejor el auto a leña que un auto que sea muy catalítico ya porque estamos utilizando un carbono que antes estuvo en la atmósfera que es distinto del combustible fósil que es un carbono que fue capturado hace millones de años ya por allá en el Pérmico como vimos en alguna de las clases y ese carbono no está en la atmósfera pero lo estamos liberando ahora muchos miles de años después y eso tiene un gran impacto entonces desde el punto de vista de huella de carbono si sería mucho más ecológico o con un menor impacto de huella de carbono si usáramos combustible como leña por ejemplo eso tiene otras consecuencias para uno que es del campo la estufa de la leña precisamente no emiten solamente CO2 sino que otro material particulado que es bastante dañino pero eso es interesante es distinto hablar de emisiones que huella de carbono y volviendo al ejemplo original de lo que yo conversaba en Twitter un auto eléctrico o un tren eléctrico puede que sus emisiones sean muy bajas pero su huella de carbono puede que sea alto porque depende de la matriz energética en el caso de no recuerdo viene aquí en Chile pero eso es variable dependiendo de la estación del año ¿qué porcentaje de la matriz energética o sea de la energía que nosotros consumimos viene de plantas que sean generadoras de diésel o de carbón es bastante alta en nuestro país y una parte es de energías renovables como puede ser solar o eólica y otra parte es de energía hidroeléctrica entonces ahora en esta época que tenemos el problema de que ha llovido poco hace poco se supo de que reactivaron una central de generadora eléctrica que funciona no sé si funciona carbón parece que es diésel pero de todas maneras usa combustibles fósiles que está en la zona de Ventanas ahí donde una zona que se se ve bien impactada por la contaminación entonces independiente de que usted el día de mañana piense que está haciéndole bien al medio ambiente comprándose un auto eléctrico o un scooter eléctrico bajémoslo más al nivel de lo que podemos comprar ahora al momento que usted vaya a recargar es decir enchufarlo a la corriente domiciliaria puede que ese acto no sea no tenga una huella de carbono como lo que nosotros esperemos puede que tenga una alta huella de carbono producto de cómo se ha generado esa electricidad entonces alguien me va a decir pero profesor si yo por ejemplo pongo una una generadora eólica eso tiene una alta huella de carbono tal vez sí porque el proceso para fabricar las aspas metálicas del generador eólico requiere una fundación una fundición tradicional y eso tiene una alta huella de carbono lo bueno que tiene ese tipo de tecnología es que en el largo plazo eso lo va a compensar y alguien ha hablado de cosas como el hidrógeno verde que está sonando un poco de moda el hidrógeno es un combustible que necesita mucha electricidad para ser producido y tal vez una manera de almacenar la energía no renovable o sea renovable pero que es difícil almacenar como la eólica o como la solar es transformarla en hidrógeno y el hidrógeno si lo puedes transportar y ese es un hidrógeno distinto que llamamos el hidrógeno verde con baja huella de carbono porque no se obtuvo a partir de energías que son renovables entonces es el gran problema que tenemos ahora y que ustedes ya sea digamos químicos o futuros pedagógicos van a tener que lidiar con esto y tratar de contribuir a esto entonces pero es un problema grande y que cada uno va a hacer su contribución a distinta escala y la escala personal siempre es muy valiosa y hablamos también un poco de cómo se podía medir esto del CO2 en escala fuera del acceso al registro histórico que nosotros tenemos dentro de nuestra historia contemporánea y vimos que era muy interesante este tema de cómo se podía medir a partir de hielo acumulado y esta animación que no mostré la otra vez que básicamente el principal problema que tiene que por el modo en que interactúa las ondas electromagnéticas que caen sobre la tierra sobre el CO2 básicamente la radiación que recibe el CO2 que es radiación infrarroja es devuelta básicamente en el mismo espectro infrarrojo a la tierra entonces si tenemos si tenemos una envoltura de CO2 básicamente va a incrementar la radiación infrarroja y eso va a generar un aumento de temperatura Magdalena dígame el profe tengo dos preguntas la primera es esta es la razón por la cual los hielos mencionados anteriormente creo que se derretían o no me acuerdo muy bien la pregunta y lo otro hay que saber por qué molecularmente el CO2 necesariamente absorbe y libera la radiación roja es por su espectro o hay más razones detrás no es la razón de la configuración de la molécula que es una molécula lineal y eso lo expliqué sucintamente en la en la clase pasada sucintamente significa brevemente pero hay un link que el que aparece aquí aquí abajo que donde se explica eso más en detalle y cuál es la primera pregunta ah no la primera pregunta tenía que ver con con el los hielos porque se derretían o no creo que no hablamos de eso pero tiene que ver con los isótopos eran de unos isótopos ah no era otra cosa cómo es que a partir de cómo es que a partir de la composición de isótopos podíamos completar este gráfico ya entonces teníamos este gráfico que es desde la desde la época en que teníamos la capacidad de medir la temperatura cómo es que tenemos gráfico para compararlo a lo que pasó hace miles de años atrás y nosotros dijimos que una manera de hacerlo era a partir de los isótopos de el hidrógeno y del oxígeno y de la composición entonces lo que lo que mencionamos es que en años calurosos las moléculas tienen más energía cinética por lo tanto aquellos isótopos que son más pesados como el hidrógeno dieciocho o el perdón el oxígeno dieciocho o el hidrógeno dos más conocido como deuterio si tenemos más energía cinética los podemos sacar del mar y ellos cuando precipiten como nieve y se depositen en estos grandes depósitos van a ser aquellos años en que hayan sido más calurosos entonces la composición la relación entre este isótopo más pesado con respecto al isótopo más liviano va a ser distinta en un año en un año cálido que en un año digamos normal Juan Martín dígame entonces en los hielos más profundos tenemos menores proporciones de oxígeno dieciocho y deuterio no no sabemos porque recordemos que los hidrógenos los hielos profundos esto es lo mismo que los anillos de crecimiento de un árbol ya entonces el hielo profundo es nieve que se depositó hace cientos de miles de años en el caso de la Antártica ya no sé si hace millones de años pero seguro que son cientos de miles de años ya entonces el la Antártica es un aunque pueda parecer un poco obvio es un continente donde cae nieve ya y tiene estaciones ya y tiene y en estaciones donde cae nieve y donde no cae nieve ya entonces en las estaciones donde cae nieve la composición de esa agua que precipita como nieve va a variar dependiendo de la temperatura atmosférica entonces esa nieve que va a caer va a ser más rica en isótopos pesados cuando el año sea más cálido pero eso va a quedar como una capa en el hielo al año siguiente puede que la temperatura de de la Antártica en este caso varíe un poquito y no haya tanta proporción de isótopo pesado porque ese es un año más frío precipitó menos pero eso va a generar otra capa de hielo ya de nieve que se va a acumular y después por compresión se va a transformar en hielo y así entonces no es que capas más profundas tengan composiciones distintas sino que capas más profundas van a tener una capa que precipita un año otra que otra que otra pero resulta que años que van a ser más cálidos van a tener una relación de isótopos distinta y eso lo que va a pasar aquí que este señor que está sacando una muestra de hielo va a comparar esta capa lo isótopo de esta capa con la que sigue y con la que sigue y al igual que los anillos de crecimiento aquí yo no les puse una foto de cómo se ven estos hielos pero si ustedes lo buscan en internet uno ve las capas de un año de nieve son muy chiquititas un año que nevó un año que nevó más y así entonces de ahí van tomando la muestra estos investigadores para determinar la relación entre isótopos Magdalena dígame otra pregunta que fue respecto a esto se supone que los hielos más pesados entonces o la capa más pesada sería más difícil de romper entonces no sé si se podría costar llegar a una capa más liviana o no no nada que ver porque estas son diferencias a nivel molecular y fíjense que es una diferencia en términos de proporciones no lo no lo puse en esta diapo para el día de hoy pero en la otra diapo de la clase pasada vimos que la cantidad de isótopos es un porcentaje es como el 0,0001% y entonces aquí nosotros estamos hablando de variaciones entre el 0,001% de un año con respecto al 0,0001,5% de digamos del 1,15% del año siguiente tenemos la a partir de las técnicas que se usan para medir composición de isótopos hay la sensibilidad para medir estos cambios pero no quiere decir que si en la Antártica tenemos un año cálido y cae precipitaciones de nieve toda esa capa sea más pesada no porque estamos hablando del 0,0001% de la composición que va a cambiar ¿en qué va a cambiar? en los isótopos me parece que este era como lo último a ver claro y algunos efectos que tiene esto que todavía no lo hemos visto muy dramáticamente el cambio de los niveles del mar por ejemplo pero si lo que estamos viendo en los cambios de patrones de precipitación esto ya ya lo estamos viviendo hoy por hoy lo que llamamos desertificación entonces vimos que por aquí aquí está la isla de Chiloé como punto de referencia un poco más claro ¿ya? y este patrón que aparece en rojo es patrón de de falta de precipitaciones ya y que es muy parecido a lo que es zona zona central hoy por hoy que tiene un régimen de no tantas precipitaciones y aquí lo que quiere mostrar es que este patrón de precipitaciones al año como vimos en este gráfico al año dos mil setenta dos mil cien va a ser parecido a lo que es la zona central es decir toda esta zona ya de Chiloé para el sur se va a aparecer esta zona la zona un poquito más continental a lo que es la zona central de hecho a ver con mis conocimientos geográficos aquí está la zona de más o menos esta debe ser Concepción por ahí bueno Concepción por acá por aquí más o menos en esta zona debe estar Ñuble la zona de Ñuble que es zona central pero Ñuble se ha caracterizado en los últimos años Ñuble entendamos que es Chillán para los que no están familiarizados es una nueva región hace poco tiempo entonces la zona en la región de Ñuble cuya capital es Chillán se ha llamado la atención los últimos veranos porque han alcanzado temperaturas extremas 46 grados es una cosa tremenda cosa que no ocurría en esta zona entonces todo este tipo de efectos que va a tener el calentamiento global va a hacer que no solamente hayan eventos extremos como hemos conversado hace un rato sino que va a haber cambios en el régimen de precipitaciones y eso va a tener que determinar cambios en la manera en que los cultivos se desarrollen en nuestro país y una de las cosas que vamos a empezar a ver que la industria digamos vitivinícola que es una industria relativamente importante se va a mover de la zona central que digamos que esta zona zona de llamemos Talca región de O'Higgins y también Santiago este cambio va a ser como entre comillas beneficioso en el sentido que estas zonas de Valdivia Sur va a ser propicio para el cultivo de de viñedos porque hoy por hoy esa no es una zona de cultivo de viñedos entonces va a generar un cambio en la actividad económica y esto es algo que ya las empresas que son grandes empresas están haciendo planes al respecto y están comprando terrenos para cultivar viñedos en el sur eso ya está pasando pero esto solamente lo pueden hacer las grandes empresas que tienen capital para hacer eso obviamente hay un efecto a nivel de los pequeños agricultores que no tienen la movilidad de la grande industria y eso lo vamos a ver con mucha frecuencia bueno ya lo estamos viviendo con pequeños agricultores que han vivido toda su vida dependiendo de un régimen de precipitaciones al que estaban acostumbrados y especialmente aquí en la zona central sector de la costa llamado la como zona de secano que no tiene directamente producción de agua ahí como puede ser la gente que vive cerca de la cordillera donde hay fuentes de agua que funcionan todo el año allá dependía mucho más de los régimen de precipitaciones invernales ahí se están sintiendo ya los efectos digamos más potentes bueno entonces jóvenes recapitulando eso es lo que ve los aspectos más importantes que vimos en la clase y por favor lean los capítulos y respondan las preguntas que están al final de los capítulos los dos capítulos que están como tarea paralela y bueno profesor una de las escasez de agua se puede vincular al cambio climático claro lo que nosotros hemos discutido aquí en la última clase pero también bueno también me gustaría como no todas las medidas que parecen razonables y particularmente en este país que pasan muchas cosas con la gente los empresarios son razonables para combatir el cambio climático me voy a tomar un par de minutos aquí al final por ejemplo algo que nosotros nos enteramos hace poco es bueno ver noticias y relacionarlas con el cambio climático por ejemplo lo que estaba pasando con las con las ayudas que da el gobierno tiene varios sistemas de ayuda a agricultores ¿ya? y una de las cosas que llamó la atención que una de las cosas que uno podría pensar que es algo bueno ¿ya? es el famoso por ejemplo el gobierno tiene un sistema de subvención para que las agricultores implementen lo que se llama el riego por goteo ¿ya? a los que no están familiarizados con eso consiste en un uso razonal del agua en que en vez de hacer un riego tendido de los cultivos es decir por la acequia ¿ya? en que pasa el agua y donde se entre comillas se desperdicia mucha agua simplemente tenemos un sistema con tecnología de mangueras en que la manguera tiene un hoyito cada cierto intervalo de tiempo donde puede donde sale el agua justa que necesita esa planta y eso se utiliza mucho en cultivos como viñedos y uno podría pensar wow súper bueno una manera de ahorrar agua entonces ¿qué es lo que pasó en Chile? gracias a esa ley se beneficiaron grandes empresas eso no es sorpresa pero ¿qué es lo que uno debería haber pensado si tuviera el cambio climático en la cabeza? bueno esa grande empresa lo que deberían haber hecho por ejemplo se ahorraron agua para utilizarlo entonces esa agua debe haberse devuelto haberse devuelto al ecosistema o al medio ambiente por ejemplo se podría haber inyectado a las napas subterráneas de agua entonces ¿qué es lo que ha pasado con esta política de propiciar el riego por goteo? que en la zona donde hay riego por goteo se están agotando las napas subterráneas de agua porque la gente en vez de utilizar el ahorro de agua para devolverlo al medio ambiente ha comprobado más terrenos para tener más riego por goteo entonces entonces la empiezan a extender y ahora hay más superficie cultivada con riego por goteo por lo tanto hay más desertificación porque el agua ya no queda disponible para el entorno para por ejemplo pasar a las napas subterráneas sino que ahora se utiliza la misma agua y curiosamente el ahorro de agua de cultivo ha generado mayor desertificación producto de que se ha aumentado la superficie cultivable de agua en vez de el agua que se ahorra devolverla al ecosistema entonces no todas las cosas que parecen tecnología que va a ayudar a combatir el cambio climático están teniendo el efecto deseado porque depende cómo se hace así que los combino a que estas reflexiones ustedes se las lleven y como ustedes se van a topar con cosas fantásticas denle una segunda vuelta por ejemplo alguien va a decir o es si los 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 bus eléctricos llenemos Santiago de bus eléctrico pero resulta que lo el que sean digamos no contaminante va a depender de la huella de carbono no de la emisión de la huella de carbono que tengan y puede ser que cuando se llegue a enchufar la batería del bus eléctrico esté dependiendo de una central hidroeléctrica que hay en ventanas ya y eso tiene una gran huella de carbono entonces eso sería todo jóvenes por el día de hoy ya lo que hemos discutido aquí va a quedar grabado así que nos estaríamos viendo en la prueba del próximo jueves así que les vaya muy bien profe yo le quería preguntar cuál es el otro capítulo aparte del 53 de ecología el 53 y el 57 ah ya solo de ecología no uno es de ecología y otro de este cambio global ok gracias profe chao si no hay ninguna otra pregunta chao profe que esté super ya nos vemos chao chao que esté bien gracias por todo